Vamos a avanzar un nuevo paso. Clase 11 de Estética en la cátedra de los filósofos españoles que vinieron a México en la UNAM. Como ya dije en otras clases, esta parte también de algunas hipótesis de la última clase, pero va a repasar el tema. Va a ser como una vuelta más al mismo tema, pero como he dicho, en espiral. Y cuando uno repite el mismo tiempo después, ya no es el mismo tema, sino que se ha ido enriqueciendo. Y efectivamente se va enriqueciendo porque, como ya les he dicho, junto a estas clases más sistemáticas de Estética, estoy haciendo otra clase sobre una lectura completa, página por página, del enorme libro de lecciones de ética de Hegel. Una obra difícil que yo inicié con unas hipótesis de lectura y que tenía duda si eran las correctas o habría que, al ir avanzando, corregir esas hipótesis. Pero no, al contrario, y no podía ser de otra manera, se han ido confirmando en el sentido de que Hegel hace de que Hegel hace de la estética una verdadera teodisea. Los filósofos llamamos teodisea aquella parte de la filosofía que trata el tema de Dios. Claro, llamarle teología ya sería una actitud más creyente y dirigida a una comunidad de creyentes. El filósofo tiene que argumentar racionalmente para creyentes y no creyentes. Y por lo tanto es una labor intelectual, racional, argumentativa. Y a eso le llamamos teodisea cuando trata el tema de Dios sea para confirmarlo o negarlo según sea la actitud y la intención filosófica del que expone el tema. El idealismo de Alemán tuvo una actitud filosófica profundamente en la línea de la teodisea. Una historia como revelación de Dios en el devenir humano, una lógica que parte del ser como lo divino y en el fondo como Dios sujeto, una filosofía del derecho que también es la demostración al fin del Estado, como la manifestación de Dios en la historia. Y en fin, cada tratado va anunciando ese tema. Pero a un lector que no haya hecho el recorrido de la estética de Hegel podría pensar que la estética iba a ser distinta. No. Desde la primera página, la belleza es la idea. Y la idea es el saber absoluto y el saber absoluto es lo divino por último, Dios. Y entonces desde ahí despliega todo su pensamiento. No fácil, pero con esta hipótesis que yo tomé, empezaba a poderse leer todo y empezaba a entenderse. Pero llega un punto, justo el que he llegado en esas lecturas que son parte de otro curso, en donde la cuestión ya es absolutamente central. Es en la segunda parte de la estética de Hegel, no cuando trata la belleza en general, sino que él llama las particularidades. En su argumento siempre es ilogístico, lo universal, lo particular y lo singular. Las tres partes de su sistema, de su lógica, el derecho de todo lo que Hegel hace. La segunda parte es la particularidad. Es lo particular de todos los movimientos estéticos. Y él lo describe a tres niveles, pero hace al mismo tiempo una descripción muy hegeliana, histórica. Y por eso la primera parte es la estética simbólica, el comienzo, los pueblos más primitivos, oroástricos, iránicos, por supuesto, para nada América Latina ni América, sino el Medio Oriente, también va hacia la China y la India, muy de paso. La segunda gran figura de la particularidad de la estética es la estética clásica, griega. Y la tercera, la romántica. Es la simbólica, la clásica y la romántica. En el momento en que termina de describir la estética griega, este entonces va a ser el pasaje. Y en alemán se dice Übergang, ir por sobre, pasar. Pasar de una totalidad a otra. Es la dialéctica. Es el pasaje dialéctico de la estética griega romana, clásica, a la estética para Hegel, cristiana. Porque el pensamiento romántico, que uno lo podría situar en la segunda parte del siglo XVIII y XIX, Hegel es un gran romántico alemán. Uno podría pensar que es un fenómeno del siglo XVIII. No, no, Hegel llama la estética romántica a la estética que se inicia desde el cristianismo y culmina en Alemania en el idealismo alemán que Hegel opta y enseña de tal manera que su pensamiento se inicia en realidad en el pensamiento cristiano. Y lo llama así. Es el pasaje de los clásicos griegos a los cristianos. Y por lo tanto, es todo un análisis estético de una manera muy metafísica de una estética teodicea o es decir, una estética teológica. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la estética clásica y la estética clásica es expuesta por Hegel desde un punto de vista de la teodicea o es decir, teológica. Es la expresión de los dioses. Y el artista, en el fondo, pongamos al escultor Fidias, expresa una figura, una obra de arte, una forma de aparición sensible, un ente, que es la obra que tiene un contenido. Y ese contenido son los dioses griegos que se expresan principalmente y diciéndolo rápido, en la escultura. La escultura es como el arte central de los griegos. Claro, está la arquitectura también pero como el lugar del dios figurado, hecho entre Dasein como una estatua. El Partenor es una obra arquitectónica de arte. y qué obra y cómo fue concebida. Me acuerdo a las clases en Bellas Artes sobre todo lo que el Partenón tiene de obra de arte. Por ejemplo, uno se acerca y ve una línea bien plana donde se asientan las grandes columnas dóricas que reemplazan a los árboles de los antiguos templos que eran de madera. Pero las columnas siguen pareciendo esos árboles. Ahora, el piso sobre el que reposan las columnas cuando uno se acerca está muy recto. Pero en realidad, decían los maestros en Bellas Artes, está en realidad modificado. Porque cuando uno llega a una superficie plana arquitectónica, la ve curva porque la más próxima está cerca pero la más lejana se va haciendo como una curva. Entonces, en realidad, esa superficie sobre la que están las columnas es curva para contrarrestar el fenómeno óptico natural de curvar una superficie plana si lo veo desde enfrente. O es decir, en el Partenón todo está supercalculado. hasta la perspectiva de las columnas que para parecer más rectas no son verticales sino algo abiertas para que por la perspectiva natural del ojo se cierren pero ha sido contrarrestado. Es decir, es una obra arquitectónica tremenda. Sin embargo, ese templo es el templo que cubre el centro y el centro es la diosa Ateneas que representa Forstelen que presenta ante los ojos representa a la diosa. pero la diosa ¿dónde está? Está en los mitos griegos que también han construido los artistas porque también los artistas no los más antiguos dioses como la tierra como el sol como el océano que eran grandes dioses de la naturaleza entre los griegos sino después los nuevos dioses que eran los antiguos que ya se fueron antropoformizando. Entonces Hegel va viendo cómo se transforman los primeros dioses en dioses antropomórficos y entonces va explicando la estética pero está hablando siempre de los dioses y luego vienen los nuevos dioses que son los ya en la época clásica que van destruyendo y hay una lucha de dioses y el artista que se inspira en esos mitos que le agrega a esos mitos nuevas articulaciones porque también el artista como Homero o como sobre todo la teogonía de Siodo teogonía es el origen de los dioses y su proceso o decir que es una obra constructiva de la misma panteón diríamos de los mismos dioses griegos ya son obra artística y qué decir cuando esos son objetivados como arquitectura y después y después claro vienen los escritores que agregan esto y sobre todo ya en la época clásica de la tragedia donde entran ya los grandes poetas y escritores a empezar a modificar los mitos tradicionales agregándole aspectos nuevos o es decir el arte clásico y para Hegel mucho más es una verdadera teología porque las obras que el artista representaba era todo el tema de los dioses claro que había un discóvolo y había algunas estatuas diríamos así seculares pero las grandes eran teológicas ahora ese mundo para Hegel empieza una disolución y él lo hace desde el punto de vista moderno de la subjetividad porque para Hegel el dios de la lógica de Hegel es una subjetividad absoluta sin determinación alguna como un dios antes de la creación pero es un sujeto es el yo pienso de Descartes pero es yo infinito y el pienso como saber infinito el saber absoluto entonces para para Hegel la el hilo conductor de toda su estética es justamente esa manifestación subjetiva de los dioses que a su vez también encuentran en el ser humano la subjetividad creadora de la obra de arte entonces hay una subjetividad absoluta en los griegos hay una subjetividad de los dioses que son muchos y no tienen sistema y no forman una totalidad y tienen características que él va analizando y que es su objetivo en la obra de arte pero llega un momento dice Hegel en que empieza a caer eso en desuso y si hay alguna nota que Hegel muestra en esos dioses es que esos dioses en el fondo le falta una subjetividad autónoma yo muchas veces cuando hablo de la experiencia cara a cara uno mira a otra persona y al ver los ojos se da cuenta como decías Sartre en el letra el letra el rien el ser y la nada el mundo es la nada en un sentido completamente distinto a su significado cotidiano pero en ese mundo él dice como yo constituyo al otro porque toma a otra persona y lo constituye como objeto y al constituirlo como objeto lo hago cosa y ese fue el tema que rumió con Husser Levinas y del cual yo procedo en la estética de la liberación cuando yo miro el ojo de un ser humano me veo mirado yo siempre digo mire si yo miro el ojo el ojo de un caballo es un ojo grande bello redondo mira pero no me veo mirado yo digo es como un ojo de vidrio extraño cósico no subjetivo cuando veo el ojo de un ser humano casi ni lo veo al ojo me veo visto veo un ojo que ve porque le estoy atribuyendo una subjetividad hay que hacer la fenomenología de eso en el el ser y la nada del sartre él dice la mirada cosifica al otro y no lo respeta como otro sino que lo hace objeto justamente Levinas le va a dar vuelta al tema y ya veremos cómo Hegel aplica exactamente eso para la estética griega los dioses empezaron a ser vistos como estatua y el contenido de ese dios estatua obra de arte bella tenía como contenido y referencia un dios pero ese dios no tenía subjetividad no tenía la autonomía de la la autonomía de la libertad estaba primero dirigido por el destino la nanje y esa nanje pesaba sobre el dios y le quitaba subjetividad tenía que cumplir con los designios de los dioses y es ahí donde entonces empieza lo que él llama disolución de la experiencia griega y en la estética por leer tres líneas dice lo absolutamente universal en sí del cómo en el hombre es consciente de sí mismo yo soy consciente y de mí sí mismo y esto es una realidad absoluta para él constituye el contenido interno del arte romántico y así su material conmensurable es también toda la humanidad y el desarrollo conjunta de ésta o es decir para Hegel el espíritu romántico empieza justamente en la decadencia del espíritu y del arte griego porque descubre que en los dioses en el fondo no hay subjetividad y esto ¿por qué se produce? bueno por un desgaste yo diría de la lógica de esa antigüedad griega pero al mismo tiempo porque es la irrupción de una nueva experiencia estética y entonces ahí es donde Hegel inserta el tema cristiano y él como está antes o no está antes está en contra de la secularización porque Hegel aunque sabe la autonomía del Estado sin embargo el Estado es también una manifestación de la divinidad en la historia de tal manera que los románticos son anti-ilustrados y paradójicamente son anti-intelectualistas y sin embargo Hegel mismo es un gran intelectualista en fin habría que discutir largamente el tema del romanticismo alemán pero Hegel interpreta que el origen del romanticismo en el siglo XVIII y XIX donde él ya está enseñando y es la culminación del romanticismo el idealismo alemán es la realización final después de esta crisis justamente pojo Hegeliano Kierkegaard Feuerbach antes Marx y todos los que siguen empiezan la crítica del romanticismo pero Hegel la culminación y al ser la culminación del romanticismo pienso que también fue la culminación de la modernidad después de Hegel la la modernidad va a seguir haciendo obras tecnológicas económicas políticas extraordinarias pero teóricamente empezará su decadencia Hegel es la culminación y por eso vale la pena dialogar con Hegel para ir más allá y digo va a haber una primer ruptura histórico mundial para Hegel pero también real ese pasaje del mundo de la estética clásica a la estética para Hegel romántica para mí muy distinta y la segunda gran ruptura va a ser cuando ese mundo occidental llega a América y conquista América y esa es la segunda ruptura para definir América Latina una filosofía nuestra y una estética latinoamericana que no niega las otras pero entiende las otras desde la autonomía de la propia y entonces el tema de la estética de la liberación comienza también por ser una interpretación histórico mundial de la estética latinoamericana y por extensión del sud global y por extensión del mundo globalizado hoy centro periferia que sigue funcionando en el tema de la descolonización también de la estética no sólo de la ciencia y de otras actividades la primera entonces gran confrontación y ruptura se produjo en la decadencia de la estética griega griega por crisis de su propio discurso que empezó a vaciarse de su contenido último referencial que habían sido los dioses pero ante el surgimiento de un nuevo movimiento histórico va siendo descubierto como sin subjetividad porque eso va a roer a todo el mundo greco-romano y van a empezar a ver que sus dioses ya no tienen capacidad de responder a la interpelación de nuevas experiencias teológicas o es decir comprensión misma del absoluto y de ahí entonces es una ruptura estética fundamental porque ya el artista operará de otra manera con respecto al fundamento y al contenido de la obra de arte que antes eran los dioses y ahora ya no será nunca más y entonces tenemos que empezar después a describir esa novedad y bien mi crítica Hegel ya lo dije y lo repito es que Hegel ignora toda una gran corriente de pueblos semitas cuando yo escribo mi libro el humanismo semito muchos lectores allá 1968 creen que es un libro sobre el pensamiento judío no eso los semitas y eso es muy amplio y justamente cuando llegó de Europa a América Latina la primera obra que escribí y que en realidad no publiqué sino 30 años después fue mi primer curso universitario en una pequeña universidad de Sudamérica no sin importancia se llama Universidad del Nordeste junto al río Paraná cerca de Paraguay en Argentina y yo a mí me dieron la cártera Historia de la Cultura y me encantó y por eso la acepté y escribí en cuatro en el semestre cuatro meses esta obra que por último publiqué hace poco porque quedó inédita se llama Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal con 350 páginas escritas en un semestre por el entusiasmo de un joven profesor de 32 años que como los europeos escribía sus clases una por una y este libro son las clases les doy como lectura de la página 289 hasta las 317 que es el fin del librito 317 porque después ya viene el imperio bizantino y otras cosas en esas páginas yo describo algo que Hegel nunca tuvo en su horizonte él era eurocéntrico y lineal la antigüedad porque lo inventaron los románticos esa manera de ver la historia eurocéntrica ellos son los que lo inventaron Novalis Schiller Scheller y Wilkenbaum sobre el espíritu clásico griego el enocéntrico empezó a ser Alemania la antigüedad le da media latino-germánica y le da moderna y eso Hegel todos sus cursos de historia de filosofía el derecho la lógica todo cuando usa historia estudia esa historia América Latina fuera de la historia entonces yo digo señor Hegel estoy de acuerdo con usted vamos a completarlo y mi primer clase universitaria primer semestre fue fue este librito que ya es el programa que cumplo hasta hoy miren que joven tosudo era aquel que no he cambiado la hipótesis hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal y la primera ruptura se produjo ahora en el momento en que cae el arte griego y surge otro arte pero ese arte no es cristiano prima facia ese arte es algo que viene de tres mil años antes cuatro mil años los semitas son más antiguos que los indoeuropeos en el mundo eurasiático y bien hay que entonces rehacer esa historia y aquí yo voy presentando claro esto es una historia no de la estética hay que a eso agregar la estética entonces el capítulo sexto dice las invasiones semitas constituciones de civilizaciones secundarias y culturas originales y el primer parágrafo 31 Babilonia Asirios Fenicios y Hebreos entre otros porque había palestinos y amorreos y decenas de pueblos que mi hipótesis fue entender de que todas esas culturas tenían ciertas semejanzas por confrontación con el pensamiento indoeuropeo al que dediqué la primera obra se publicó mucho después 1974 que ustedes pueden leer en mi página y se llama el humanismo helénico el humanismo helénico significaría para Hegel la estética clásica y el humanismo semita lo que irrumpe en el siglo primero en el imperio helenístico y romano y luego de tres siglos lo cambia absolutamente y le da otro contenido cultural y estético eso es lo que no ve Hegel sino que cree que es el cristianismo que viene un poco del pensamiento hebreo y este un poco pues así de la nada no Babilonia está atrás y atrás están todavía los asidios y hay muchos pueblos antiguos desde tres mil años antes de la era común llamada cristianismo cristiana y aún influenciando a los egipcios del cual yo en esa época no sabía tanto su importancia los egipcios son fundamentales en la estética en esta ruptura entonces tenemos que ver que los semitas ven de distinta manera el ser humano no hay cuerpo alma hay carnalidad unitaria no hay alma no hay alma inmortal el ser humano muere ellos creen que resucita es otra interpretación del ser humano la inmortalidad es indoeuropea india persa meda griega romana germánica y hegel y rosenz y hasta levinas habla de inmortalidad eso no es semita eso es indoeuropeo los semitas no tienen alma es una carnelidad unitaria y muere muere miren hay un libro de kuhlman lo tengo acá en mi biblioteca todavía 50 años que compara la muerte de sócrates y la muerte del llamado mesías yeshua fundador del cristianismo siglos después de su muerte sócrates está ante la muerte diciendo a sus discípulos que me lloran dejen llantos yo vuelvo con los dioses la muerte nacer y eso es lo que decía Heráclito nacer es morir el alma cae en un cuerpo y el cuerpo es el origen del mal quien lo dice plotino y también platón el cuerpo en griego se dice soma y la cárcel sema entonces el soma es un sema el cuerpo es una cárcel del alma y el alma es una divina y eterna no nació y no muere es inmortal pero entonces la personalidad mía yo muero y desaparezco porque mi alma vuelve pero es el alma del universo en cambio osiris dios de la resurrección y del juicio final ah juicio final es egipcio no es cristiano no es judío no es griego es egipcio el juicio final es el muerto en lo que queda de él como una representación le llaman que va al juicio y entonces si logra superar el juicio resucita pero resucita con nombre y apellido resucita un individuo no vuelve a la impersonalidad del alma una ingenerada e inmortal no hay alma hay corporalidad y vida lo que muere es la vida sale y yo muero pero hay resurrección el cuerpo es valioso no es el pecado donde cae el alma bueno otra antropología otra concepción de la historia otra concepción de la ética el semita piensa de otra manera que el indoeuropeo y la estética también y entonces ahí tenemos ahora que ver la estética del mundo semita y eso poco poco se ha hecho y usted dirá pero está muy lejos profesor vamos a llegar después también a los aztecas podemos sí pero tenemos que romper un occidentalismo criticado por la doctrina del orientalismo tenemos que destruir el helenocentrismo para poder destruir el eurocentrismo y entonces América Latina surge con otra visión de las cosas aquel enfrentamiento del siglo primero nos enseña cómo tratar los enfrentamientos culturales que se van a producir en el siglo 15 al final y 16 con la conquista de América y entonces tendremos también una visión distinta del presente la tarea tiene 5.000 años de tradición en mi libro el humanismo semita yo digo para qué escribir un libro de los semitas porque ahí entiendo ya elementos culturales de América Latina si a un panadero ahí del barrio o tortillero le pregunto ¿quién es Moisés? sabe sabe estaba en Egipto era un esclavo salió de Egipto y ¿quién fue Odiseo? vaya a saber nuestro pueblo no conoce el pueblo griego conoce al pueblo semita por la Biblia ah bueno pero ¿qué le voy a hacer? parte de mi cultura yo no la inventé la recibí y entonces yo puedo traicionarla o fortalecerla porque es mi identidad y mejorarla si ustedes quieren revolucionarla cambiarle de sentido claro pero sabiendo quién soy bien entonces los semitas vieron las cosas de otra manera el ser humano la ética la política la historia y demás hubo un grupo semitas entre la Mesopotamia y el Egipto yo necesitaría un mapa que ustedes lo vean pero espero que por la guerra de Palestina y la guerra de Irak se acuerden algún mapa la Palestina es un desierto Gaza es una ciudad que tiene seis mil años de existencia esta pobre Gaza que los israelitas tiran bombas y matan a gente y no le dejan ser un estado independiente es tres veces más antigua que Jerusalén Gaza porque era Palestina donde los egipcios para ahí en la Mesopotamia tenían que pasar por el Mediterráneo y Gaza era un puerto del Mediterráneo entre Egipto y la Mesopotamia entonces los palestinos eran pastores de un desierto muy pobre entre dos grandes culturas las más grandes culturas y primeras del Neolítico la Mesopotamia y el Egipto en el medio un desierto de pastores pobres casi sin ciudades Jerusalén fue en el 1200 antes de la era cristiana construida una ciudad muy bella con un pequeño reinado triunfante gracias a David y Salomón pero rápidamente atrapada por los babilónicos y después por otros potencias por último por los griegos y por los romanos que la destruyeron en ese pueblo en ese pueblo entre esas dos grandes civilizaciones surgió una ética para mí ejemplar porque ellos tenían dos grandes civilizaciones que podían comparar y sabían que las grandes civilizaciones de los asilios babilónicos y después de europeos y titas y demás y sobre todo el Egipto hace 5000 años con todos sus faraones sus pirámides una estabilidad institucional de 5000 años comparaban pero veían las diferencias y eran críticos de ambos entonces el movimiento que se llama los profetas de Israel los Naviim en hebreo pudieron hacer una ética desde un lugar muy pobre de dos grandes civilizaciones la más avanzada de la época los chinos todavía no estaban tan avanzados y los hindúes tampoco porque va a ser posterior 5000 6000 años antes de la era común no estaban y aún en América había ya ciudades parece 2000 3000 años antes de la era común o cristiana aún en el imperio que después va a ser Inca pero no llegaban a los 7000 años una ciudad como lo hay en el sur de la de 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 Siria entonces estaban en un lugar muy especial y entonces ellos pudieron ver dos mundos y fraguar un pensamiento nuevo y un pensamiento que habitaba como los mexicanos a Estados Unidos eran extranjeros en 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 los reinos mesopotámicos y eran también extranjeros en Egipto y entonces en el en el 500 los agarraron a la élite judía ya judía o es decir ya instalada ese grupo los judíos son palestinos y el hebreo es un dialecto palestino y ahora los judíos destruyen y y dominan a los palestinos pero son palestinos en el fondo y entre una lengua árabe y una lengua hebrea pues está con el francés y el castellano muy parecido cuatro se dice arba y arba y y muchas cosas se dicen igual porque son los pueblos originariamente iguales entonces ellos pudieron elaborar una ética crítica en el centro porque vieron la riqueza de unos y las injusticias de unos y fueron llevados por la en cautividad las élites de Jerusalén en el 500 y tanto antes de la era común como exilados en Babilonia y vivieron ahí y entonces hay un cuento que dice o un relato bíblico que que había un fuego y tres jóvenes fueron rodeados por el fuego y el fuego no los quemó era como esa élite que estaba en medio del imperio babilónico y no fue destruido ideológicamente por Babilonia sino que al contrario ellos empezaron a escribir en un sistema uniforme y después poco a poco palestino hebreo sus grandes tradiciones y como estaban en el extranjero quisieron recordarla y no olvidarla y entonces por eso escribió un libro tremendo que todavía es muy grueso y dijo un presidente que lo había leído pero es falso porque nadie puede leer la bibliotera entonces se vio que ni la leyó porque no se dio cuenta lo que decía pero en fin eso fue escrito allá hace 25 siglos de exilados pero también estuvieron en Egipto según ciertas tradiciones míticas porque Moisés Moshe suena como Ramsés Moshe es un nombre egipcio quiere decir que pudo ser un grupo egipcio que se ha leído a Egipto según los grandes autores actuales los textos más egipcios de la Biblia fueron escritos en las montañas de Palestina no lejos de Jerusalén por el siglo XII los llamados jueces pero en fin hay muchas esto está muy trabajado a nivel científico ese pueblo cultivó al comienzo un dios local era el dios de un grupo de doce tribus y le llamaban Yahvé o le llamaban Al Ali le llamaban su dios y ya todo un libro y yo cito en mi obra el humanismo semita como ese dios nacional que admitía que cada uno de los otros dioses pueblos tenía sus dioses cuando fue el exilio empezó a ser fiel dios en medio de tantos dioses babilónicos y si había un gran relato del origen del ser humano y del mal de Gilgamesh entonces escribieron otro mito que es el mito adámico pero el mito adámico de Adán y Eva no se entiende si no se entiende el mito de Gilgamesh que está corrigiendo o es decir si yo leo el mito adámico no entiendo nada tengo que saber qué mito está corrigiendo que era babilónico el mito de Gilgamesh del ser humano originario y así todo lo cierto es que estando fuera de Israel y en Babilonia empezó la diáspora o es decir ese pueblo se dispersó no solamente en Babilonia sino fue a otras ciudades del imperio babilónico pero después el imperio babilónico cae y viene el imperio persa y entonces ellos se distribuyen a las ciudades y Kauski este marxista bien ortodoxo alemán Kauski el marxista dice en realidad el pueblo judío es un pueblo de comerciantes y es verdad tiene 25 siglos de ser un pueblo comerciante por eso hoy Wall Street está en manos en gran parte del judío no es un insulto es una realidad porque era una religión urbana en torno a un libro escrito para recordar la historia de ese pueblo que empezó a adorar el mismo Dios en todas partes primero de los babilónicos después de los siguientes y después de los persas y después de los griegos y después del imperio romano y había judío por dos lados judío era una de las tribus de Judá había otras samaritanas etc voy a decir que el Dios nacional pequeño de Jerusalén y de esa región tuvo la experiencia de empezar a ser adorado en todas partes y captó el tema del universalismo de ese Dios lo escribo eso lentamente en mi libro y explico cómo deviene un Dios universal el Dios de Israel pero ese es el Dios que ahora choca con el mundo griego ya los judíos estaban muy prácticos en vivir entre los babilónicos y seguir siendo judío y vivir en Nínive y ser muy judío y ir entre los persas que era una religión indoeuropea completamente y seguir siendo judío y entonces surgió ahí una secta un grupo que como tenía su libro y recordar su libro y cumplir sus tradiciones era la esencia de su religión eso se llamó la sinagoga y los maestros de esa ley eran los rabinos y se universalizó de manera que piensen ustedes cuando los judíos entraron al imperio romano produjeron una conmoción pero mucho más cuando una secta judía o si ustedes quieren un grupo judío en la época de Yeshua de Nazaret Yeshua es el nombre hebreo de Jesús yo estuve en Nazaret dos años trabajando en carpintero para conocer todas estas cosas y conocer al hebreo y entonces leer los textos en sus espacios reales una experiencia de juventud después de ser doctor en filosofía me pasé dos años en el medio oriente entiendo todo esto a fondo y podemos discutirlo no con cualquiera de personas lo he discutido en Alemania con los grandes teólogos Hans Kühn o colegas como otros que no voy a nombrar pero es parte de mi cultura filosófica porque lo que me interesa justamente es esa subjetividad que surgió entre judíos primero y luego los llamados mesiánicos porque había muchos mesías en el momento de aquel Yeshua de Nazaret muchos y los especialistas saben que hubo 30 o 40 mesías que se creían realmente llamados por Dios para predicar la libertad de su pueblo ante los griegos primero y después contra los romanos y por otros muchos motivos y el imperio romano al que descubría que tenía estas inclinaciones de ser un mesías o es decir de ser el que anunciaba un nuevo reino independiente lo crucificaba como crucificaba Espartaco era el crimen contra el Estado y eso le aconteció al fundador del cristianismo que fue un grupo judío 100% que lentamente entraba en la sinagoga Pablo de Tarso que era un fariseo que estudió en Jerusalén pero que se convenció de que el tal Yeshua era el mesías y lo empezó a predicar con argumentos bíblicos y iba a la sinagoga y convertía unos cuantos judíos de la sinagoga como judíos del mesianismo del tal Yeshua y surgió entonces un grupo mesiánico dentro del pensamiento judío en Egipto en Turquía en Roma en todo el mundo romano y helenístico esos grupos vivían con los más pobres porque no podían pretender conquistar a los grandes del imperio sino que se dirigían a los más pobres porque eran los que más sufrían y porque el 50% del imperio eran esclavos era enorme cantidad de esclavos era un sistema enclavista brutal y entonces decir bien adentro a los pobres significaba decirle a un esclavo tú eres esclavo pero eres hijo de Dios y quién era el hijo de Dios en el imperio romano el emperador uno solo y los cristianos no lo adoraban y por no adorarlos fueron al circo como ateos de los dioses romanos ahora estamos con Hegel en la estética como los cristianos eran ateos de todos los dioses romanos y los dioses romanos eran el contenido de la obra de arte ahí empezamos a ver la cuestión de la estética los cristianos derrumbaron el contenido de la estética romana griego que el greco romana le quitaron su fundamento porque ahora una estatua de Zeus era una hermosa estatua pero Zeus era un Dios pero los cristianos decían hay un solo Dios que fue poco a poco aceptado no fue desde el comienzo y ese Dios no es ninguna de las apariencias hay quiere decir que Hegel piensa que hay un sujeto creador de la obra de arte y ese último fundamento es un Dios los dioses clásicos romanos griegos ahora los cristianos dicen no hay tales dioses y la obra de arte en que se funda ahora en un espíritu trascendente a todo el cosmos a toda la naturaleza a todos a todos los animales y aún a todos los hombres otros es una concepción justamente de la que va a hablar Hegel pero Hegel rápidamente pasa un cristianismo permítanme tradicional empieza a hablar mire de qué manera el cristianismo significa ahora que Dios se hace presente por su hijo Jesucristo y ahora en cierta manera Jesucristo es como la obra de Dios se anticipa el tema antes de plantearlo lo hace de una manera muy tradicional para ahora nosotros que tenemos una visión distinta de estas cosas y por lo tanto un tanto rústica y hasta ingenua no les voy a explicar todo eso pero le voy a explicar la otra versión los cristianos al proponer el absoluto del cual parte Hegel como saber absoluto pero lo plantea con una subjetividad vacía y eso ya empieza a tener problemas para un cristianismo aún originario porque eso sería así una subjetividad subjetividad absoluta pero no vacía sería llena llena de contenido y la creación bueno no voy a plantar todos los temas que esto supone pero sus efectos estéticos son de pronto que para esos cristianos primero se les caen todos los dioses y entonces miren ahí es donde les recomiendo la lectura de mi libro porque en un momento de de este libro tomo algunos ejemplos pero hay algunos notables en el 170 150 unos cristianos que han estado en Roma en Grecia que han estudiado también con filósofos como Tassiano escribe un libro Horatio Adversus Grecos significa textos o contra los griegos y dice en un momento el sol y la luna fueron hechos por causa nuestra luego como voy a adorar a los que están a mi servicio es un argumento racional claro habrá que ver pero como voy a declarar como dioses a la leña y a la piedra no es o griegos nuestra alma inmortal por sí misma sino mortal muere en efecto y se disuelve con el cuerpo pero resucita nuevamente con el cuerpo a la consumación del tiempo si yo leo esto a un cristiano hoy voy a decir ese es anticristiano pues no es un padre apostólico tassiano y dice pero no a la manera como dogmatizan los estoicos según las cuales las cosas mismas nacen y perecen después de determinados periodos cíclicos sin utilidad ninguna sino de una vez para siempre totalmente acabado los tiempos que vivimos entonces tienen también una visión muy particular de la historia y entonces ahí habrá que revisar todo porque esos cristianos eran enviados a a los circos por ateos de los dioses romanos y los dioses romanos dice Hegel era el fundamento de la estética griega y por lo tanto si no creen en ellos se le viene abajo toda la estética y cuál será ahora la obra de arte a hacer si la escultura representaba un dios que ahora ya no se puede sostener entonces la la escultura entra en crisis igual que la pintura pero no la arquitectura no la música no muchas otras artes que se potencian pero para ver aún más miren lo que dice este Tassiano en el discurso contra contra los griegos entre nosotros emperos no se da la ambición y gloria y por esto no se multiplican las doctrinas y filosofan no solo los ricos sino también los pobres todos los hombres que desean filosofar acuden a nosotros que no examinamos las apariencias ni juzgamos por su figura a los que se nos acercan porque pensamos que la fuerza de la inteligencia puede darse en todos aunque sean débiles en su cuerpo ahora bien todo esto que yo les digo no porque lo haya sabido de otros ya que he recorrido muchas tierras y profesado con vuestros maestros de vuestras doctrinas filosóficas y he podido examinar muchas artes e ideas y por fin viniendo a Roma pude contemplar detalladamente la variedad de las estatuas por vosotros allí exportadas no trato yo como hace el vulgo de confirmar mis doctrinas con ajenas opiniones sino que solo quiero escribir sobre aquello que yo personalmente he comprendido por ello justamente dando un adiós adiós a la altanería de los romanos y a la fría palabrería de los atenienses y a los desconcertados discursos de vuestra filosofía me adherí finalmente a nuestra filosofía bárbara así llamó al mesianismo surgido en Israel y ya en el 170 presente en todo el imperio romano porque los dioses iban siendo ya destituidos de su dignidad y los pobres y oprimidos que era la mayoría del imperio iba escuchando estas novedades y entonces dice tales son las cosas o helenos que para vosotros he compuesto yo Tatiano que profeso la filosofía bárbara nacido en tierra de Asirios formado primero en vuestra cultura y luego en la doctrina que ahora proclamo ese es el golpe es el momento en que surge una nueva estética en la destitución de la divinidad de los dioses y por lo tanto de la expresión artística de ellos debo decir que no se habla de la belleza ni de la técnica ni el significado de esas estatuas pero claro uno ahora las puede ver en el lumbre en el museo de berlín o en el del caigo y ve hermosas figuras estatuas pero en su tiempo no eran estatuas eran dioses y entonces fueron destituidos de esa divinidad y por eso que se produce una verdadera crisis estética porque ya lo que Hegel llama sustancia lo que lleva el contenido es ahora destituido hay una de fetichización de todo el fundamento de la estética y por eso vuelvo a repetir los cristianos que son los mesiánicos van a los circos acusados de ser ateos de todos los dioses romanos pero al hacer eso destituían a la obra de arte como digo de su fundamento pero más el emperador era al fin el único dios que era obligado todo miembro del imperio de adorar porque en la enorme cúpula de medio punto fantástica obra arquitectónica romana que los griegos nunca lograron hacer donde se instalaban todos los dioses de todos los pueblos que el imperio conquistaba y por lo tanto decían no 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 destruimos los dioses de ustedes los ponemos en el panteón y ustedes pueden adorarlos pero hay un dios que no se pone en duda es la divinidad del emperador y como ya dije su nombre era el puente entre los seres humanos y lo divino el pontífice ponte es puente el que hace de puente con los dioses pero estos críticos nuevos dicen para mí el imperio romano no es divino y tampoco el emperador entonces van a los circos y era un castigo político teológico y morían por ateos yo escribí una vez un artículo sobre este tema el ateísmo de Marx y los profetas de Israel para entender un poco estos temas entonces ahora la belleza natural es considerada como natural pero ya no en el sentido de ser meramente la expresión de un dios sino que era por el contrario la creación de un dios y mostraba la belleza natural la belleza trascendental de su creador pero no se adoraba a su representación no se adoraba ni al océano ni a la tierra gea ni al cielo todo todo esto para esa nueva visión eran creaciones culturales y no propiamente reales tampoco permitía claro la representación de animales porque los animales eran divinizados en estas culturas eran objetos de culto entonces como ellos creían que nada era divino en la creación producían una secularización radical del cosmos de la naturaleza y de los animales y los animales en el fondo no se los podía representar en tanto que podía dar lugar al fetichismo al adorarlos como dioses como acontecía con los griegos romanos egipcios y ni siquiera las figuras humanas al comienzo porque también se podía divinizar la humanidad claro que y eso es lo que toma Hegel los cristianos van a firmar la encarnación y por eso la única representación posible humana era el crucificado claro que a veces no se entiende bien el sentido de la cuestión tomar como un símbolo religioso a un ser humano crucificado es como una contradicción porque la la crucifixión como la de Espartaco es un castigo político de levantamiento contra el imperio es un castigo tomar a ese castigo como el símbolo de la nueva visión estética del mundo parece una contradicción como usted está siendo evidente el hecho de que su fundador o experiencia originaria sea un criminal porque mereció el castigo en esa contradicción se encuentra un tema central de la estética de la liberación no solamente latinoamericana el poder ver belleza en un crucificado y en esto habrá que después preguntarle a Teresa de Ávila estas cosas porque ella mística estaba enamorada del crucificado y en alguna estatua de Bernini está el rostro de Teresa embelezado como realmente alguien ante el amado y sin embargo está crucificado pero justamente ahí hay una nueva estética porque el crucificado es también el dolor de la humanidad y ahora se representa y presenta como con dignidad divina y respetable el dolor del oprimido del pobre del ignorado de lo que Levinas va a llamar la exterioridad el no ser diría Parménides contra Parménides la estética a la liberación va a ser una revalorización de la belleza en la aparente fealdad de aquel que sufre la injusticia en la historia y entonces el artista ya no representa solo la belleza natural o aún vegetal o aún humana sino que el artista es capaz de tomar la fealdad pero producto de la injusticia humana en el orden social y transformarlo en una interpelación de tal manera que el arte permite comprender aquello que ni siquiera es bello pero debería serlo en el sentido de que eso que se ve es injusto y hay que superarlo puede decir es una negatividad que interpela la responsabilidad de transformarlo y eso entonces va a estar ligado a una estética ética política crítica y ahí entonces la criticidad de la estética pero de la obra de arte de la artística nace como una novedad el artista es como un permítanme Mesías hay que leer ahora después a Walter Benjamin para entender el mesianismo del cual habla Benjamin pero el Mesías es un ser humano consagrado justamente para oponerse a la injusticia y fetichización de un sistema y el artista puede mostrar el futuro como crítica al presente injusto y entonces nace totalmente un nuevo sentido de la estética liberadora puede decir al pobre esclavo lo pinta en toda su dureza de esclavo pero en sus ojos me está mirando y me está diciendo soy esclavo porque no has luchado por mi libertad eres responsable de que no sea esclavo y el pintor pinta y justamente como dice pinta porque el pintor no pinta angelitos negros ahora que estamos en una lucha antirracista porque el negro es el mal porque los diablos son negros y entonces el artista dice pintor ¿por qué no pintas angelitos negros y si los pintaras llamarías la atención pero sería crítico ah los angelitos pueden ser negros ¿cómo que no? igual que blanco los faraones eran negros y como dije en la clase pasada el poeta que dice al comienzo del Shira Shirim que me bese con los besos de su boca que es el amor al una persona del otro sexo en el sentido pleno que he explicado de que lo bello es el descubrimiento de la realidad misma en tanto origen de la vida y no de la muerte la misma muerte pintada puede ser una interpelación a la vida y por eso se vuelve crítica eso Hegel no pudo verlo porque entró a una visión completamente tradicional del cristianismo y claro esto supone un cambio en la estética y al comienzo de este impacto contra los griegos fue una especie de no 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 expresarse más con escultura aunque surgieron prontos surgió muy rápido en el primer segundo siglo el buen pastor el buen pastor con una oveja y entonces ya era la representación crítica porque era un pastor David pero profeta crítico y llegaba y llevaba a la oveja que se había perdido y la salvaba le daba vida entonces son aceptados algunas esculturas pero no muchas pero realmente la intención del primer tiempo de los mesiánicos fue por ejemplo la estética del banquete el culto de los primitivos mesiánicos como eran muy perseguidos no podían hacer reuniones públicas y se reunían en los cementerios para que ahí no los crítica buscaran los soldados romanos y entonces aún sus textos su estética literaria era completamente simbólica como el apocalipsis pero no porque le gustaron los símbolos solo sino porque era un lenguaje en tiempo de persecución entraba un romano a la tumba donde había 20 personas juntas y decían ¿qué están haciendo ustedes aquí? y bueno nosotros estamos conmemorando a los muertos ¿y de qué hablan? del mal 6 6 6 el soldado diría de esto tan locos y se iba el apocalipsis son puros grandes símbolos ¿por qué el 666? porque el número perfecto para los egipcios y también para los semitas era el 7 el candelabro tiene 7 velas y el 7 es un número mágico porque es un número primo no se puede dividir por 2 y tiene en la cabala el judía que es la continuación de la teología matemática de los egipcios el 7 es fundamental en la perfección pero el 6 hace 1 2 3 4 5 6 y no llega al 7 y empieza de nuevo 1 2 3 4 5 6 y no llega al 7 y vuelve de nuevo y no llega el 6 es lo inacabado es el mal entonces el apocalipsis que es el último libro del llamado nueva alianza es un libro simbólico completo no se entiende nada si no se entiende de qué están hablando y cada símbolo que significa es un texto simbólico completamente hermenéutico y hermético y entonces el imperio no sabía de qué estaban hablando decían el dragón y la bestia están hablando del zoológico pero el dragón era el demonio y la bestia era el imperio romano y la bestia comía a los mártires y su estómago estaba llena de la sangre de los testigos de la no divinidad del imperio y entonces eso no se entendía nada una obra de arte literaria simbólica en tiempo de persecución política una estética nueva todo esto habrá que irlo trabajando porque entonces empieza la crítica estética al mundo dado es una crítica destructiva de la estética greco-romana y por lo tanto una revalorización del esclavo del pobre de la mujer del extranjero porque el pueblo mismo hebreo primero pero cristiano después tenía una mandamiento no te olvides que fuiste extranjero en Egipto es el otro del sistema político y de ahí entonces que se concibe la comunidad y en este punto si Hegel va a trabajar el tema de la comunidad la izquierda hegeliana va a salir también de Hegel y por eso Shelley dice en el fondo Hegel tiene al padre como el ser al hijo como su expresión y justamente la estética es que la expresión del padre es la obra de arte en la persona misma de Jesús y por eso empieza con la vida de Jesús en la estética es como la obra del padre el verbo se hace carne pero después se hace pueblo y ahí viene el espíritu y entonces Schelling dice pues es el padre el hijo y el espíritu santo es una visión trinitaria de la realidad si eso es Hegel y es el más grande pensador alemán romántico y su misma obra es una obra estética es una obra de arte es la construcción de un pensamiento difícil de empezar y cuando uno le agarra la vuelta bueno es casi místico y de ahí entonces que ya para una visión crítica la belleza ahora va a poder ser descubierta en ese pobre en ese esclavo en esa viuda y en ese extranjero que es el no ser la basura lo ausente va a ser ahora el objeto realmente del acto ético político y también de una nueva estética que va a recuperar no la belleza de la élite sino la belleza del pueblo y el concepto pueblo jambo en hebreo laos en griego coinonia comunidad Hegel la capta adecuadamente y entonces es una estética también comunitaria pero en este caso es una estética comunitaria de la alteridad es una estética popular y entonces que de pronto empezar a ver y eso ya es actual la obra de ese pueblo y no de la élite y del artista profesional sino los artistas del pueblo que expresan desde una tortilla que es una obra de arte y gusta al que sabe gustarla y gustar o disgustar es la esencia de la estética una rica tortilla cuando uno tiene hambre es una obra de arte y es la obra de arte de un pueblo milenario quiere decir que estamos recién al comienzo de algunas intuiciones vamos a seguida y en las clases que tengo sobre la lectura ahora justamente vamos a empezar a leer ese espíritu del romanticismo que es un poco tradicional pero que muestra por lo menos el lugar de la ruptura primera la filosofía de la liberación gracias a Levinas descubre la alteridad del sistema de la belleza de la totalidad vigente y dominadora y descubre la belleza desde la pretendida fealdad para la belleza elitista de los dominadores entonces cuando uno ve ahí en la la propaganda tal artista tiene una casa de 6 millones de pesos en Miami y luego ve a un campesino de Oaxaca que hace su casita chiquita para su familia qué diferencia ¿no? bueno el artista es el que muestra esa diferencia crítica y por eso los grandes artistas tienen que responder a la belleza popular que es la antigua es la milenaria y es la propia veremos cómo se va a ir desarrollando lo que sigue pero esta fue la reflexión de una primera gran ruptura del de la estética clásica a lo que Hegel llama estética romántica y que yo llamaría la estética nueva a partir de la exterioridad de los pobres y dominados ya en el imperio romano y seguirá después su proceso hasta hoy y hay que saber hacer esa historia por hoy concluimos de la